Y nosotros nos vamos cantando el tema Ya no quiero más mentiras con ustedes Pasión Norteña Hasta mañana Pasión Norteña No voy a mentir Yo te amé más que a nadie Te entregué todo mi corazón Y no lo valoraste Te burlaste de mí Y lloré tu partida Me dejaste una herida clavada en mi alma Y no lo merecía Pero el tiempo pasó Infeliz fue tu vida Con la misma moneda tu adiós Te pago a tu mentira Hoy pretendes volver No tienes otra salida De rodillas me lloras Me ruegas perdón Pero nunca creías Vete Ya no quiero más mentiras Ya no voy a ser juguente De tu amor Ni de tu vida Y vete Todo ya se ha terminado El amor que yo sentía Lo mataste con tu engaño Solo vete Anda búscate un nuevo querer Es muy tarde No intentes volver Hoy te toca perder Ya te olvidé ¡Dájame estudios! ¡Dájame estudios! Yo te amé más que a nadie Te entregué todo mi corazón y no lo valoraste Te burlaste de mí y lloré tu partida Me dejaste una herida clavada en mi alma y no lo merecía Pero el tiempo pasó, infeliz fue tu vida Con la misma moneda tu adiós te pago a tu mentira Hoy se te desvolveré, no tienes otra salida De rodillas me lloras, me ruegas perdón pero nunca creías Vete, ya no quiero más mentiras Que no voy a ser juguete de tu amor ni de tu vida